... Imágenes de un millonario asalto que ocurrió en el transcurso de esta jornada en Villarrica. Bastante violento, por cierto, dentro de una estación de servicio. Exactamente. Estamos en contacto con el oficial Diego Martínez, jefe de la Comisaría Tercera de Villarrica, mientras vemos estas imágenes. Oficial, gracias por su tiempo. ¿Cuáles son los datos que se tienen? Muy buenas tardes por usted, la mala audiencia. Efectivamente, el día de la fecha, en horas de la mañana, se produjo un hecho de robo agravado en el surtidor del emblema Petropar, en donde primeramente, sin informaciones recabadas, se llegó a robar la suma de 80 millones de guaraníes. Una vez realizado el arqueo, se amplió la denuncia, totalizándola, según la encargada del lugar, la suma de 150 millones de guaraníes, protagonizada por dos personas de sexo masculino, uno con casco y otro con un quepis. Según la imagen del circuito cerrado que se observa en el lugar del lecho, uno de los super doctores contaba un arma de fuego, un presumible de revólver, que en el momento de ingresar adentro, donde se encontraba la caja fuerte, le mostró a la administradora donde posteriormente hizo la entrega del dinero al autor del lecho. Ahí se ven las imágenes. Un poco complicado la identificación por los detalles, ¿verdad? Por el casco, estaban totalmente cubiertos ambos. De hecho que sí, la persona que ingresó en el predio de la oficina de la administradora fue con casco protector, en cambio, la persona que quedó encima de la motocicleta se van a destacar con un quepis, se están realizando las variaciones pertinentes referente al caso, se estarían teniendo algunos que otros indicios. Creo que en el transcurso de las horas se estaría ubicando ya a estas personas que realizaron este hecho punible. Ahora, ¿la recaudación del fin de semana es lo que llevaron estos delincuentes? Asimismo, la recaudación del fin de semana es un emblema de un surtidor donde suele tener mucha afluencia de personas en la zona céntrica, ubicada en un buen punto, ya donde hay mucha circulación de vehículos por el lugar y por ese motivo, según lo referido por la administradora, que es la recaudación del fin de semana, que probablemente estas personas, a miedo a la ajena, estaban manejando la información, el horario en que se estarían movilizando posiblemente y por ese motivo acudieron minutos antes del hecho estas personas. ¿Ellos llegaron primeramente como clientes, cargaron combustible antes? Asimismo, según se observa, en una de las imágenes del circuito cerrado del lugar, primeramente ingresaron, se acercaron hasta uno de los playeros, o sea, una de las islas, simularon carga de combustible, posterior a eso se vieron nuevamente al lugar y posterior, unos minutos después ya se apersonaron nuevamente, en donde ya minutos después ya ingresaron adentro de la oficina donde se encontraba la caja fuerte y ya se apoderaron de dinero y huyeron rápidamente del lugar. Un monto realmente elevadísimo. Nosotros vamos a estar atentos oficiales a las novedades con respecto a este caso. ¿La gente también puede aportar cualquier información, verdad? De hecho que sí, la gente están ayudando con algunas que otras informaciones referentes a estas personas que realizaron estos hechos funibles. De hecho que se tienen algunas que otras informaciones no muy concretas aún, pero se están averiguando todo lo que se puede dar referente a lo que sucedieron o los posibles datos sobre los posibles autores. De hecho, un dile para tratar de esclarecer lo más rápido posible así poder recuperar también lo que robó por estas personas. Perfecto, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Dale, señor, sin problema, las órdenes. Hasta luego, el oficial Diego Martínez, entonces, de Villarrica, hablando no es con relación a este millonario, saldo 150 millones de guaraníes. Muchísimo dinero. Muchísimo dinero fue lo llevado por estos dos delincuentes esta mañana durante una semana. Gracias.